Mi humor Pintando un cuadro sin color Puedo ver un paisaje gris Que refleja mi interior Y en él, y en él Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado brilla el sol Y ríen todos menos yo Que ahora soy un reo más Pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Y si te vas Frente a la oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera sobredad Hoy soñaré Que me despierto junto a ti Y te canto canciones Que anoche te escribí Llegaré por ti A donde nadie pudo ir Puedo ver el mejor lugar De tantos que conocí Y en él, y en él Palomas blancas vuelan raso Sobre el tejado Sobre el tejado brilla el sol Para que pueda respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera soledad Que ahora soy un rayo más Pidiendo a gritos la verdad Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y si te vas Me cegará La oscuridad Dame tu aire un día más Para que pueda respirar Que un rayo de luz Me haga brillar Que muera soledad La oscuridad Música 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 Gracias por ver el video.